Y tras la conclusión del primer torneo de la División Profesional de este año con la consagración de Wilstermann, destacamos ahora a los goleadores bolivianos que encabezan los tres primeros lugares en la tabla de artilleros. Terminó el torneo y después de mucho tiempo, tres jugadores bolivianos lideran la tabla de goleadores. Carlos Saucedo de San José es el máximo artillero. El delantero de 38 años anotó 18 goles. Con el aditamento especial de que sobrepasó los 100 tantos con la camiseta del equipo santo. El segundo máximo romperredes es Gilber Álvarez. El delantero de 26 años convirtió en 16 oportunidades. Fue hombre clave para que Wilstermann consiga el título de campeón, ya que anotó en partidos trascendentales, por ejemplo, en la final. Completa el podio de goleadores José Alfredo Castillo. Con 35 años anotó 12 goles vistiendo la camiseta de Guavirá. Demostró que aún está vigente y pidió dentro del área al momento de definir. Muestra de ello es el triplete que convirtió en abril de este año ante Destroyers. No cabe duda que los delanteros bolivianos volvieron a demostrar que pasan un buen momento. Gracias. Gracias. Gracias.